¿Pasa que usted tiene más rock and roll que muchas chicas más jóvenes que no se atreven a sentarse así? ¿Dónde está el papá? Es una muy buena idea ¿Quién tiene derecho a criticarte? No, nadie, al contrario, yo la estoy elogiando No, por eso le digo, entonces, hay que yo deje, porque dirán, y si sea vieja... Acá Que se hagan de abajo Hola, ¿qué tal suena?